Vamos a ver Reglas de derivación La primera Esta no tiene nada Esta es Derivada de x cuadrado 2x Se pasa el número abajo y se le resta 1 al exponente Derivada de x cubo 3x cuadrado Derivada de x cuarta 4x cubo Derivada De x quinta 5x elevado a 4 ¿Vale? Está bien, ¿no? Le pongo un numerito delante Por ejemplo 3x elevado a 4 La derivada sería El número lo deja igual Y deriva de x cuarta Que es x elevado a 4 Que es 4x cubo Luego multiplica Menos 2x Sería Menos 12 Por x elevado a 5 El c lo baja Lo multiplica por el menos 2 Que es menos 12 Y queda x elevado a 5 La derivada de x Es 1 Entonces tiene por ejemplo 3x La derivada de 3x Es 3 Y la derivada de un número Cada una constante De un número Es 0 Entonces con eso Puedo hacer la derivada De la suma Que es la suma De las derivadas Regla La derivada de f Más g Es la derivada de f Más la derivada de g Entonces si yo tengo Un polinomio Por ejemplo 2x cubo Menos 4x cuadrado Más 5x menos 6 La derivada es Bajo el 3 Por 2 6 Resto 1 6x cuadrado Menos Bajo el 2 Por 4 8 Resto 1 8x más 5 ¿Vale? Está ahí bien Fácil Vamos a ir a lo bonito Esto es demasiado fácil